Bienvenidos nuevamente, el día de hoy le doy la bienvenida a los nuevos y a las nuevas Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente el día de hoy a petición de algunos que querían ir a Panamericana El día de hoy quiero contarles que encontré muchas cosas como de jardinería, fuentes de agua y plantas en promoción Aquí les muestro, también hay muchas para las que les gustan los elefantes Hay buenos, bonitos, baratos, hay caros Estos elefantes me parecieron muy bonitos porque vienen como para usted hacer el juego de las tres piezas Estos son candelabros, hay en negros, hay en dorados, hay en plateados y hay promociones súper en cuanto a las que les gustan todo lo que son elefantes Pensé encontrar algunas cosas de navidad pero no hay, solamente hay cosas así como para decorar el jardín, para lo que son cosas egipcias Y lo que son elefantes, hay elefantes a 104 mil pesos, a 69 mil pesos, a 26 mil pesos, a 40 mil pesos Hay muy bonitos, hay para las que les gusta envejecido, para las que les gusta negro, para las que les gusta más glam O sea, con más brillanticos, hay con espejo, estos por ejemplo 76 mil pesos que me parecieron súper económicos y súper bonitos Porque pues son piezas y estos, estos preciosos con su mamá bañándose, preciosos Así que estos están a 45 mil pesos y estos otros, cada uno tiene un descuento más o menos como de 15 mil, 14 mil pesos Aquí también hay elefantes, pero también hay jirafas, pero la mayor parte de todo lo que vi son elefantes Estos están a 16 mil pesos, a 67 mil pesos Y llegamos a la parte que más me gusta, que es la de los jarrones para decorar nuestra casa Lo que les dije la otra vez, está en tendencia a todo lo que es negro con dorado Lo que es color natural con dorado Y mire, estos jarrones están preciosos, nunca van a pasar de moda Cuando pasen de moda también podemos pintarlos Así que esa es otra manera de nosotros economizar Compramos una buena pintura y los podemos pintar Quiero explicarles aquí Hagan de cuenta que estos son dos frascos de vino Uno más E y al uno le colocan en la punta de cada boca Le van a colocar al uno el rollo del papel higiénico y al otro el rollo del Scott Y le vamos a echar colbón con papel y lo vamos a llenar todo Y luego le pasamos una capa de estuco plástico Así como si estuviéramos pintando Lo dejamos secar y con acrílico y bicarbonato lo pintamos Y nos van a quedar exactamente como estos que están aquí Le podemos colocar punticos o simplemente lo pintamos Y con el mismo pincel le damos golpecitos Y nos quedan muy modernos y muy típicos a esta época Igual los podemos pintar solo de blancos, solo de negros o dorados Para la época de Navidad Los podemos poner en el baño, en la cocina Así que ese es un tip como podemos decorar sin necesidad de comprarlos Porque estos están a 79 mil pesos Nosotros podemos conseguir dos botellas y los podemos hacer También hay promoción de las copas para decorar a 35 mil pesos Y todo lo que es antropológico Lo que es todos los budas, todas estas cosas Están a 41 mil pesos Hay de diferentes, hay como unos más pintados tropicales Y otros más sencillos Y todo lo que son los jardines zen Hay unos a 29 mil pesos Hay otros a 46 mil pesos A 32 mil pesos Y hay otros que vienen empacadas Este por ejemplo vale 59 mil pesos Y viene con todo ya listo Pero yo les digo Ustedes compran una figura que vale 5 mil pesos Y le colocan plan suculentas de verdad Y piedras Y se están ahorrando un montón Estos jarrones están muy de moda Y son hechos como si fueran rústicos Aquí este por ejemplo Esta bolsa en Dollar City la conseguimos en 13 mil Compramos tierra y arena y le metemos Y luego cogemos una suculenta Y nos va a salir por menos Este vale 79 mil pesos Y lo podemos hacer por menos de 20 mil Las materas están preciosas Hay de 16 mil, de 14 mil Y 24 mil 900 Pero todo esto es plástico Igual las invito para las que no conocen Mi canal de jardinería Las invito que se llama El Jardín de María Pía Allí les enseño a cómo cultivar Y bueno, miren este cuadro Muy bonito Y vale 136 mil pesos Y luego nos fuimos para Jumbo A petición de otra seguidora Pero les cuento, miren Estos cascanueces Están a 55 mil pesos Y es un tubo de papel Me parecieron costosos No tienen nada del otro mundo Así que ellos solamente sacaron Algunas cosas que tenían del año pasado Y bueno, esta galleta en jengibre Me parece un escándalo 99 mil pesos Entonces, pues nada Sigamos La invitación mía es a que reciclemos A que encontremos otras maneras De hacer decoraciones Tengamos mucho o poco dinero En este es un tiempo Donde no debemos de desperdiciar Así que les mando un abrazo Y nos vemos en la próxima Gracias por siempre estar aquí Gracias por su like Gracias por suscribirse Y los llevo en mi corazón